Les queremos mucho, muchas gracias por habernos acompañado, espero realmente que lo hayan pasado bien, que lo hayamos podido hacer un ratito esta compañía y un poquito más fácil la estadía en casa y nos vemos, nos vemos pronto, cuídense mucho, cuídense mucho. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ese corazón se desnuda de paciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti un pez, para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esta locura, mojado en ti un pez. Canta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser tu pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar, decorarle su cintura Y hacer silueta de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Vamos Que es el público más impertinente es Gracias, te queremos mucho.